Yo sé que tú quieres ganarte la lotería, que tú quieres atraer clientes, que tú quieres tener más ventas, claro que sí. Por eso hoy te voy a enseñar a preparar este aceitito que yo tengo aquí en mi consultorio y que por supuesto lo uso cada mañana o cuando quiero atraer más clientes o tener un poquito más de ventas o simplemente si tú quieres tener suerte, encontrarte hasta el dinero en la calle. Vas a preparar este siguiente aceite porque es un aceite milagroso, fácil y sencillo, quiero que consigas aceite de oliva que puedes encontrar en los supermercados. En una botellita coloca la mitad del aceite de oliva y quiero que pongas romero seco, colócale romero, deja que esto macere durante un día, toda una noche y a partir del día siguiente, antes de salir a la casa, échate un poquito de este aceite mágico en las manos. ¿Qué puedes hacer? Ir a pedir un préstamo al banco, de repente hablar con esa persona que te debe el dinero, hablar con tu jefe para que te aumente el dinero.